Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Cuellar y soy tallerista del taller de teatro infantil en La Faro e Indios Verdes. En este video te quiero compartir tres pequeñas historias para que repliques con tus pequeños y tus pequeñas en casa. Estas historias están pensadas para trabajar con niños y niñas a partir de los dos años y están pensadas para que ellos las repliquen a través del movimiento, así es que es muy importante que tú también las memorices. Espero que esta actividad te guste y las desarrolles. Él es Ramón. Esta es su casa, esta es su ventana y este es su ratón. Todas las mañanas al salir el sol, Ramón se levanta para mirar. En cambio, su ratón es muy dormilón. Ramón grita con emoción, levántate ratón, es hora de la diversión. El ratón salta de la cama con exageración y corre detrás de Ramón y ambos salen por el portón. Segunda historia. Este es un pajarito llamado Chichín. Este es otro pajarito llamado Chichín. Come Chichín. Come Chichín. Come Chichín. Bebe Chichín. Bebe Chichín. Vuela Chichín. Vuela Chichín. Y por último, te dejo esta historia. Había una vez un duende llamado Pico y otro duende llamado Pica. Ambos decidieron construir una casa. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Llegó un viento muy fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Y su casa derrumbó. No se dieron por vencidos. Así que decidieron construir de nada. Y con ladrillos esta vez más fuertes. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Ladrillo sobre ladrillo. Y llegó un viento nuevo y sopló. Pero esta vez, su casa no derrumbó. Espero que estas actividades te gusten y las desarrolles.